¿Cómo educar a nuestros hijos desde una perspectiva educativa transformadora, pero realmente integral? Hola, soy Germán Doín, director de la Educación Prohibida, y me dedico hace más de 10 años a investigar, recorrer, conocer, sistematizar experiencias educativas alternativas en diferentes partes del mundo. En este curso vas a conocer los elementos más importantes de las diferentes corrientes educativas alternativas para poder construir tu propia mirada pedagógica. Te invito a inscribirte haciendo clic acá abajo.